El cuerpo sin vida del magnate ruso Boris Berezovsky fue hallado el sábado en su residencia de Ascot, a 60 kilómetros al suroeste de Londres. Opositor del presidente ruso Vladimir Putin, Berezovsky murió a los 67 años, en circunstancias que la policía británica todavía no ha podido determinar. Los investigadores no tienen, por el momento, pruebas de que haya sido un homicidio, mientras sus allegados sugieren que podría tratarse de un suicidio motivado por la depresión. Sé muy bien que estaba profundamente deprimido y empezó a reconsiderar muchas cosas. Viviendo en Londres, extrañaba a Rusia. Siempre le pedía a quienes lo visitaban desde Moscú que le trajeran comida local, como pan Borodinsky. Según la prensa británica, Berezovsky atravesaba algunas dificultades financieras. Había perdido un proceso contra el multimillonario Roman Abramovich, propietario del club británico de fútbol de Chelsea. Además, su exnovia le había reclamado 5 millones de libras sobre la venta de una de sus propiedades. Sin embargo, la trama que rodea su muerte es muy intrincada. Su amigo Andrei Lugovoy es considerado por las autoridades británicas como el principal sospechoso del envenenamiento con Polonio que provocó la muerte al también opositor ruso Alexander Litvinenko en 2006. Los medios británicos recordaron el domingo que Berezovsky fue blanco de al menos dos intentos de asesinato, uno de los cuales, perpetrado en Rusia, decapitó a su chofer. El segundo proyecto de asesinato le fue señalado en 2007 por los servicios de inteligencia británicos. Suicidio o asesinato, escenarios diferentes para explicar un mismo caso que aún carece de pistas concluyentes.